¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Es broma, vete a la mierda ¡Wow! ¡Hey! ¡Hola! ¡Sí! ¿Puedes apagar eso? ¡Imbécil! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tú! ¡Apagar! ¡Luz! ¡Ahora! ¡Gracias! Pensé que te había matado hace tiempo Sí, lo hiciste, lo hiciste, fue muy artístico Así que te lo diré rápido Realmente te odio En serio Y no estoy intentando ser gracioso Realmente te odio ¿Entonces eso es todo? ¿Por eso estoy aquí? Bueno, desde que decidiste No tan elegantemente Trabajar en un McDonald's En vez de ser una estrella pop internacional Tomé la decisión exacta De salvar mi puta carrera Y te estaría dando Un bono de jubilación Bastante jugoso Jubilación Primera pregunta ¿Cómo se siente? Caer Debe ser brutal La verdad no es algo En lo que piense realmente Quiero decir No pienso en caer O perder números ¿Sabes? No, no es Muy bien Suena muy a la defensiva ahorita ¿Sabes? Esto va a llevar tiempo Siguiente pregunta ¿Por qué? Eres emo Yo ¿Emo? No soy emo Solo porque no me gusta Arreglarme el cabello No significa eso Pantalla por favor No me odio a mí mismo Ni nada de eso Muy bien Está bien Wow Abdominales Muy, muy, muy oscuros Oh, fumar Cáncer Oh Y ahora hay más abdominales Mirando hacia la luz del sol Más abdominales Wow Son tres No puedes No puedes tener suficiente De ti mismo, ¿no? ¿Tus padres te dieron amor? ¿De eso se trata todo esto? Sí No puedo cambiar eso Mirándote como te miran tus padres No puedo No puedes No puedes Yo creo que ya tuvimos suficiente Está bien, está bien Creo que ya tuvimos suficiente De esto Como sea ¿Eres consciente de que a nadie le gustas? Bueno Bueno, sí No realmente ¿Le gusta a mi mamá? Bueno, eso es bastante lindo y dulce Pero Carajo Te odio por decir eso ¿Qué se siente que la discográfica te abandone? No No me gusta que dijeras eso porque eso no pasó La discográfica no me dejó Ok Fue más bien como que teníamos diferentes ideas de a dónde queríamos ir con el proyecto Y fue un acuerdo Un acuerdo mutuo, digamos Suenas un poco desilusionado Oh De hecho, estuve pensando anoche en algo que tú podrías hacer Hacer otro rap Donde los chicos de 12, 13 años Se emocionen Y ya sabes Eso podría hacerte sentir mejor Estúpido Rarito Estúpido Raro En primer lugar ¿Por qué estabas pensando eso anoche? En segundo lugar A veces me quito la camiseta durante el show Pero Se supone que es para algo artístico, ¿sabes? Debe ser algo artístico, ¿sabes? Algo crudo Pero Creo que no lo entenderías Y Déjame hacerte una pregunta ¿Qué se siente ser un vendido? ¿Vendido? ¿Podría un vendido Tirarse un pedo en un teléfono Y conseguir 50 millones de visitas en TikTok? Oh, por Dios Realmente Son dos minutos Para de mirarme Sí, no te preocupes Realmente no quiero ver eso Ya puedo Ya casi Ya casi Realmente espero que no sea un Eso suena muy bien Está bien Canción de un minuto Parte 537 Este maldito sigue con esta Hashtag huele mal Bueno, para ser justo O sea, no está lejos De tu música original, ¿sabes? Damn Demonios Eso dolió Hermano Brother ¿Quién te hizo daño, amigo? Oh, además de mí Quizás fue una chica O un chico Mira Creo que en el fondo Solo No podría Hacer esto Por el resto de mi vida ¿Sabes? ¿Hablas de Todo esto? Emm No realmente No, tú eres preciosa Eres mía Viejo Está bien Solo relájate un poco, ¿ok? Eres mío Eres tan... Sí Ajá Sí, sí, sí 500 mil dólares, viejo ¿Viste lo que acabo de publicar? Yeah Diablos, viejos Toxi está en la luna Toxi parte 4 Ahí vamos Por otro nuevo récord Eso ni siquiera es tanto dinero Son como 5 billetes de un dólar Emm No, 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 no Solo, solo quítate la camisa ¿Cómo mierda hiciste eso? ¿A dónde se fue mi camisa? La entendemos Tienes abdominales ¿Sabes quién más? Todos los niños de 12 años en la tierra Claro No estoy tratando de presumir ahorita mismo No soy yo el que... Vete al carajo Bueno, al menos Mis canciones tienen sustancias Y no soy un puto adicto al dinero, ¿sabes? ¿Sabes qué? No aprecio el lenguaje Que estás usando Contra nosotros Cambiando de tema ¿Cómo te está yendo Con esa visión artística? Ni siquiera respondas Mete esos malditos nuggets En la bolsa, hermano ¿Qué? Viejo ¿Cómo haces esto? Esto se ve delicioso Cuando está caliente Oh Sí Soy amable No puedes comer Tratando de cuidar tu figura Oh Tan jodidamente adorable Ok Mierda Sí Puedes tenerlo todo Ey ¿Puedes ponerle esa mierda número 3? Gracias Oh Tan delicioso Y no me siento nada mal ¿Eres... ¿Eres feliz? Bueno Lo tengo todo Tengo dinero Tengo influencia Tengo fama Lo tengo todo ¿Qué más puedo pedir? Bueno Siento que hay otras cosas Que necesitas en tu vida Quizás no quieras Pero Las necesitas ¿Te sientes completo? ¿Puedes tenerlo todo? ¿Y tú? Bueno No sé Siento que Las cosas están empezando A sentirse más orgánicas Y ¿Qué estoy haciendo de la música? El arte que quiero hacer Y Honestamente Creo que sí Me estoy haciendo sentir Como que Aquí dentro Aquí Más Seguro Y Con un propósito ¿Sabes? Yo pienso que Honestamente Me siento completo Como una buena manera De decirlo Como si la vida hubiera sido Tan loca En estos últimos años Y hubiera sido Tan Pero esa mierda Nunca me importó Te tiraste un pedo Como una canción De un minuto Un fiasco Sí Pero para ser justo Hiciste la De Bart Sí Apesta Quizás porque sos basura Si soy basura Tú eres súper basura Bueno Entonces tú eres Súper Duper basura No puedes hacer eso Yo ya dije que tú eras Súper basura Así que Tal vez eso está bien Sí Tal vez está bien ¿Abrazo? Así está bien Sabes que me preocupo Por ti ¿No? Todo está bien Eres una dulce galletita Eso Eso Papi Ya está aquí Está bien Está bien Está bien Está bien Tranquilo Papi está aquí Está bien Ok Amigo Te juro por Dios Que si sigues spameando Ese movimiento Literalmente Te voy a matar Viejo Solo Solo es Kirby No me importa Si es Kirby Ok Solo es un juego Viejo Si tu abuela Por parte de tu madre Y tu padre Embaraza A la madre De tu madre ¿A dónde quieres llegar? Entonces Ese bebé Ese bebé Sería Tu hermano O tu tío Ambos creo ¿Crees? Sí Creo Sí Bronco Bronco Tengo otra pregunta Y no tienes que responder Si no quieres Suena bien Es Si tú ¿Tú tienes sexo con la máscara? Sí Increíble Entonces ¿Cómo? ¿Sabes? No tenemos que hablar de eso ¿Sabes? Sí No 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 No